Pedro Sánchez ha dicho que Quinto Ra es tan racista como Vox. Vox, que es el partido que con menos complejo se identifica con la nación española, dice que no puede haber nada más anti-español que el racismo. Y lo hemos demostrado lo hablando de nuestra historia. Con la mayor obra de hermanamiento universal que ha hecho nunca ningún pueblo, que es la obra de la hispanidad. Para los españoles nunca ha sido el problema del color de la piel. Para los de Vox tampoco. En nuestro comité ejecutivo, que somos 12, uno de los miembros es un tipo excelente, que es un mulato de Barcelona, de madre guineana y padre catalán, que fue el encargado de contestarle a Pedro Sánchez para decir que precisamente el racista era él por utilizar una lacra que jamás ha padecido y por utilizar a las personas que la están padeciendo contra otra oferta política. Hay millones de españoles que piensan como nosotros. Millones de españoles que solo necesitan ver que este proyecto tiene posibilidades. De alguna manera, millones de españoles que necesitan un certificado de calidad para el proyecto porque lo han visto en la televisión. Eso no va a ocurrir. Pero ya hay encuestas, ayer mismo estábamos analizándolas, que nos están dando más de un millón de votos para las próximas elecciones, lo que nos podría hacer irrumpir en el Congreso prácticamente con un grupo propio. Y que cambiaría, sin ninguna duda, la política española, tal y como la hemos conocido en los últimos tiempos, y permitiría a muchos españoles votar con alegría, sin tener que elegir el miedo, sin tener que elegir esa falsa utilidad a la que algunos les han conducido. Nosotros decimos que defendemos la Unidad de España, pero no admitimos que nos digan que la soberanía nacional se vota en Cataluña, tampoco otros partidos. Pero nos dicen que la tenemos que votar entre todos los españoles. Pues bien, nosotros decimos que la Unidad de España ni se vota en Cataluña, ni se vota en toda España. Que no tenemos el derecho, el conjunto de los españoles vivos, a tomar una decisión en unas pocas horas de un domingo sobre el legado que nos han entregado nuestros padres, nuestros abuelos, y que tenemos el deber de entregar a otras generaciones. Que la democracia no sirve para suicidar a la nación española. Y que la Unidad de España no se vota en Cataluña, ni se vota en el conjunto de España. Y esto no se atreve a decirlo a ningún partido de España. Ciudadanos tiene una gran capacidad de financiación de su partido por las objeciones públicas. Nosotros no podíamos ni pagar las fianzas que los tribunales nos iban a imponer. Pensábamos que nos íbamos a quedar fuera de la Acusación Popular. Y las hemos pagado gracias a muchos de ustedes. ¿Los catalanes no pueden sentirse catalanes sin una institución mastodóntica como la de la Generalidad de Cataluña? ¿Es que no podíamos hablar las lenguas regionales sin que existieran unas autonomías? ¿Es que de verdad necesitamos 17 parlamentos llenos de políticos y de políticos agocenados que obedecen al jefe para defender la pluralidad de España? Por supuesto que no. Le pregunta a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy dice, yo no soy muy partido de las fronteras. Detrás de Mariano Rajoy está la señora María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y encargada de la defensa de la Generalidad de la Generalidad de España y de nuestras fronteras. Y está levantando las cejas, como es lógico, porque no lo tiene. Porque no tiene que el presidente del gobierno, que tiene la misión, entre otras cosas, de defender a su propia patria, y las patrias solo se pueden definir por las fronteras, y que además el registrador de la propiedad, que debería tener un sentido de lo que son las fronteras y los linderos, no entiende que diga que es la misión a las fronteras. Ayer ha dicho Mariano, el economista de Cámara de Álvaro Rivera, que ellos son partidarios de la fusión de soberanías en la UE. Fusión de soberanías. No de acuerdos, pero fusión de soberanías. Y Albert Rivera ha dicho que es partidario de una España, no sé si alegre, alguna cosa de estas simpáticas que dicen, en unos Estados Unidos de Europa. ¿Sabes? Eso suena bonito, quizá para algunos. Pero eso va en contra del artículo 2 de la Constitución. Que algunos no se han enterado de lo que significa. Porque esos mismos que invocan el artículo 2 de la Constitución contra los separatistas, no se dan cuenta que indivisible e indisoluble no es lo mismo. Indivisible es que España no se puede dividir. E indisoluble que no podemos disolver nuestra soberanía y entregársela a otras naciones o disolverla en el contexto internacional. Y menos aún entregársela a una burocracia de Bruselas que ni nos entiende, ni nos respeta y que no permite que expulsemos a los imanes, como ha ocurrido el otro día de Logroño, que no nos entrega Puigdemont y que nos obliga a soltar a los violadores y a los perros. Y dicen que es una libertad. O insultar a su majestad el Rey o ofendernos a todos cuando sea un alimento nacional o entrar en las iglesias a blasfemar y atacar los sentimientos religiosos de la gente. Esos mismos que te acusan de islamófobo si te atreves a decir que prefieres que tu sociedad no sea islamizada. Vox es solo un instrumento al servicio de España. Cuando hay gente en nuestro entorno, dejamos mucho por España, que trata de brindar por Vox con muy buena intención, nuestros militantes siempre se lo prohibimos. Pero no, por Vox no se brinda. Aquí solo se brinda por España. Porque es el fin al que pretendemos servir. A España hay una serie de valores. Si alguna vez detectan que Vox ha convertido un instrumento en sí mismo, como ha ocurrido con el resto de políticos españoles, no solo no deben apoyarnos, sino que nos deben echar a la hoguera. Muchísimas gracias. Vox respecto al independentismo, yo digo, no, no. Esto no son independentistas. Nosotros somos independentistas que creemos en la independencia y en la soberanía de España. Y que la hemos defendido frente a los franceses. Estos son separatistas. Y además porque la palabra independencia es una palabra positiva. Cuando un hijo se independiza, le felicitamos. Cuando un amigo se separa, le digo, ¿qué te ha pasado? Estos son separatistas. Y yo, por lo tanto, los independentistas y los soberanistas son nosotros. El silencio que nos están sometiendo, es que ya no es silencio. Hasta ahora era un silenciamiento. Después empezaron las chanzas con el Gran Wyoming, los programitas estos de risa, otro que hay en la serie, en la radio, donde dicen que se reen mucho de nosotros, los de la revista esta de Indocumentados y que no tienen ninguna gracia el jueves, el Jueves, el Amongol, todos estos de los que se reen mucho de nosotros. Ahora ya estamos en otra fase. Ya están Pedro Sánchez, Monedero, Echenique, Pablo Iglesias, contra nosotros. Incluso hoy, alcalde y espada en el mundo. A defender a Ciudadanos, atacando duramente a Vox y comparándonos con los separatistas. Es fantástico. Eso es lo que tiene que ocurrir. La fuerza de ese ataque a nosotros nos permite esperar el mensaje. ¡Viva España! ¡Viva España!